En varias pasetas se muestra nuestra hermosa presentadora, el chef cereño, en una divertida y sexy sesión de fotos. Las fotos son para actualizar lo que es mi book, el book oficial para tres de talento y para todo tres de televisión. Así que estoy súper contenta, he disfrutado muchísimo de esta sesión de fotos, gracias a Jorge y todo y también por el profesor, que es Pedro Díaz. Sin duda, Lisset tiene un gran carisma ángel y una belleza de mi diable. Un beso para mí, para toda la gente que ve, de boca en boca, Andrea Torres, de Boca y Boca.